Está con nosotros para cumplir un evento de la Escuela de Música Tradicional de Evelio Garazano. Esta escuela está ubicada en instalaciones del Torpejo Cultural de Bocono. La escuela está inscrita en el ICAER, Instituto de la Cultura y de la Santa del Estado, agarrada por la Gobernación del Estado de Hidro. La institución es formar académicamente niños, adolescentes y adultos en el estudio de los instrumentos musicales, como él, el cuart, la guitarra, la banderina y el violín, con la finalidad de destacar, mantener y presentar los valores culturales de la región. Es importante señalar que la escuela de Evelio Garazano reinice su actividad académica el 25 de octubre de mayo del 2021, que dirige por el calendario local, es pública y gratuita, hasta el momento cuenta con 80 estudiantes de diversas edades, en diferentes cárteras y horarios, de lunes a sábado, con cuatro profesores, un asistente, y su directora, la abogada, profesora, de NEMIC. La escuela de Evelio Garazano reúne hoy, este viernes, acá, el cumpleaños de nuestra universidad. Entonces, la abogada comunidad de Pistra, dejo con ustedes la escuela de Evelio Garazano. La escuela de Evelio Garazano La escuela de Evelio Garazano La escuela de Evelio Garazano ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!